Y ahora tú me invitas a pasear que por la calle vida mía del amor Y no me sueltas de la mano y que me pierdo en este callejón Y es que tú, tan distinta a las demás eres un sueño que se ha hecho realidad Eres la musa de mi letra, el argumento del significado amado Y esa eres tú Aparece mi vida y me robas sin darme cuenta el corazón Guárdalo en una cajita y no lo pierdas por favor Así que reténgaselo y al espejo que te mira te metiste ahí en mis sueños Y ahora te ha quedado dentro, dando vida a un corazón 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 Gracias por ver el video.